Vamos a ir focus a todo lo que haga esta gente O sea, nos vamos a farmear o el baneo de esta gente o que nos hagan casito Una de dos El punto intermedio que es donde estamos ahora no me sirve O me odian o me aman Punto intermedio nunca Tengo un poco de fe Ah, bueno, pero con eso tengo con todo el mundo, prácticamente, por lo que sea es como que... No sé Tengo ese aura O me amas O me odias O amándome me quieres partir la cara Una de dos Totalmente Fuera de mi puta casa Agresivos Fuera, total, eh Fuera de mi puta casa Bueno, vamos a... No nos cree ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Cómo que no nos cree? ¿Cómo que no nos cree? Un momento ¿Qué significa eso? ¿No crees tú? ¿En nosotros dos? ¿O no cree él? ¿En quién? No se me he perdido Hostia puta Pues nos hemos perdido todos No se ha puesto fuera No nos cree... Ella, creo, pero no cree... ¿Qué no cree? Es que le hagan a lo mejor tu problema puede ser... No sé si lo has escuchado... No sé si lo has escuchado, pero... No sé si lo has escuchado, pero... Es que lo más alto... No, no, te has metido tú en este berenjenal Es que... Es que no es claro que existe... Choc... Pero existe porque... Pero existe porque... En quien va a ser mi papá, si no... Y porque no ha vuelto... Claro, es que... Está, está todo así, ¿verdad? Exacto Traducción Chale we Su padre Su padre era papá noel we Quien si no iba a ser su papa Por eso tiene mucho trabajo Está todo ahí Había que traducirle por lo que sea al mexicano Menos para nada ofensivo posible Para que lo entendiese Un día de estos me va a venir la comunidad latina Y me va a funar de verdad Por su espada No 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 ¿Por qué no te enseñan una lección de sanidad? Es parte del guion, ¿no? Y el pavo en plan, ¿qué? ¿Qué guion? Es que ese es gorila de discoteca, totalmente. La misma neurona. Yo me meto con todos los estos de noche cuando yo soy chaval de noche totalmente. Un día de estos voy a aparecer en una cuneta. Sí, del chivo. ¡Premio castigo, joder! Dejadme. ¡Presenta! ¡Gracias, señor! De aquí a siete días te puna, Daniel Portero de Tik Tok. ¡Pues seré a la polla! ¿Qué crees que te diga? Pero sería a la hostia. Es que hay uno que me cae bien y otro que me cae un poco regular. El calvo. ¿El calvo que hace sketches en la puerta? Ese me cae muy bien. Ese me cae muy bien. O sea, no va en broma Me cae... Ese hombre Me cae genial, tío Luego a lo mejor de repente Por detrás sale Que tiene trata de blancas o algo ¿Sabes? Pero Al otro no lo conozco El otro es el que se hizo famosísimo Estamos hablando de los porteros Estos que se han hecho famosos Vía TikTok y todo esto El otro es el que se hizo famosísimo Que hace poco tuvo La polémica esta de De si estás gorda es porque quieres Y es mal ¿Qué es eso? Yo sé que tengo un trabajador del 112 Que utiliza a mi primo De actor ¿Cómo? 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 Sí, claro O sea, explican cosas Que te cuida que hacer En la de la emergencia y tal Sí, no Pero la parte de tu primo Me ha dejado un poco... Mi primo está de actor O sea, aparte como que se muere Pero bien hecho Mi actor No va a querer entrar Mi actor. ¿Eh? Has dicho mi actor en vez de mi primo. Joder, fuera de contexto, esta frase es la polla, eh. Lo gracioso. Lo gracioso. ¿Qué? Ese flujo entonces ha estado en orden. Ella ha perdido puntos para mí, pero fácil. ¿Por qué? Si, 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 si. Fuera de mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te encuentras? Que nunca te han llamado, te han pegado. Con el Pablo Motas. El Pablo Motas no entra en esta casa. Pero eso es porque nunca te han llamado, te han pegado por eso. Es un problema tuyo. Obviamente, nunca pude decir, eh, que es lo que quería. Es un problema tuyo. Yo solo quería decirle hola, joder. Se creó un enemigo. Se creó un villano a partir de una llamada perdida. Se creó un villano a partir de una llamada perdida. No, no, no. Se creó un villano a partir de una llamada perdida. No. No, pero... No, no sé. No me cae nada bien en el... 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 el motos. No me cae nada bien. Me parece un cuño de cuidado. Por si a lo largo de todo lo que nos conocemos no te da cuenta. No me caen nada bien los cuñados. Entiéndase por cuñado, eh, la persona, eh, estilo torrente, ¿vale? Si son los mejores o más raciones que hay. No, a... a 5 metros de distancia. A 5 metros de distancia y en mi... y en mi caso a lo mejor con alguna paliza de promedio. Pero... ¿Por qué? Cerquita. No sé. No está en casa para la llamada del hormiguero. Aquí empieza un arco del villano. Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. No sé. Es que... es que me cae muy... Es que la... la gente que trata... de según qué formas a... a otra gente. ¿Vale? Pues... Bueno, a ver... Pues... Necesito tu ayuda. No. Me refiero a tratar mal. Cariño mío. Me refiero a... a según qué conductas... con según qué género... o qué... según qué políticas... Pues... hombre, te... Vale. Hostia. Pues hace años que no lo ves, entonces. No sé si ese pavo dejó de trabajar. Supuestamente en el hormiguero hace mucho. Bueno. Lo que sé es que pone la pintada... O sea... Quiero decir... Un pavo... que se dedica... a... promover... pseudociencias. Esto lo hace el monstruo. Un pavo... que... a la mínima que puede... le llegó a preguntar incluso a una cría. Sobre parejas. Un pavo... que a la mínima que tiene una tía... al lado. Hostia puta. Vale. No... Yo no me... yo no me tomaría un café con él. Al final esto se transforma en un podcast. No... Pero... Si todos mis directos son un puto podcast. Lo... Yo... Yo digo que juego cosas. Pero... Decir... Hacer... Hay un trecho. No me escondo. No, pero... Pero es verdad, joder. No... Como... ¿Qué? Pones... Pones... Pones el link de Wikipedia... En plan, mira, aquí lo tiras todo. ¿En verdad es un vídeo del... ¿Qué? ¿Quién es el pavo ese? ¿Y por qué tiene posiblemente el peor nombre posible? La bilingüe de mierda. O sea, encima con todo el acento. O sea, la... Voy a por la tacita de té. Ahora vuelvo. Tengo té. Y tengo tacita. El canal tiene 40 años y se supone que es Mortal Kombat Hielo y Pogo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, vale, ahora tiene todo el sentido del nombre, pero... Yo cuando he dicho mierda, me refiero a que... Te tienes que acordar de escribir. ¿Qué? Chamea, chamea. No quiero chamear, ¿no? No sé, es inter. Poco a la mitad. Tremendo corte de manga, me acabo de comer. No quiero. Todo es culpa de los ingleses, siempre. No lo entendería. Bueno, ¿visteis la obesidad también culpa de los ingleses? No, ¡no! Pues regípeo, chamea. Vamos. ¿Qué tal? No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo girar carros con la cara! ¡¿Qué hago?! ¡No has elegido un buen día para molestarme! ¡No tengo más otra vez! ¡Por los generales! ¡No eres nada frecuente! ¡Si la policía no se quiera, ya no hará las ratas! ¡Vada! ¡Oh, no tires nada! ¡Oh, no tires nada! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vale, pues ya está! ¡Alarga la mano! ¡Ibi! ¡Haz un tirón para arriba! ¿Y este dónde ha caído? ¡Qué cucho! Yo creo que parte del mapa del Unity es que es muy repetitivo. Es que, a ver... Y te lo dice alguien que ha estado en el casco antiguo de... de... de Francia. Todo es igual. ¿Pero? Si. Hay un menino. Gracias.